Sí, bueno, en la medida judicial, un allanamiento se llevó a cabo el día 12 del corriente, por infracción al artículo 128 del Código Penal, y bueno, se hizo la medida judicial ahí en un domicilio, en Calle Oroño, a la altura del 4000, y donde en el lugar se procedió el secuestro de material informático en lo que respecta a computadora, celular y demás elementos informáticos, los cuales van a quedar a una disposición de la Fiscalía a cargo de la doctora Analia Sarabali para las pericias correspondientes, y después, bueno, en base a los resultados, de ahí continuar con las diligencias investigativas. Bien, ¿no hubo detenidos en cuanto a este hecho? No, momentáneamente no hubo detenidos, únicamente, digamos, el secuestro de material informático para, bueno, verificar la veracidad o no, digamos, de que se haya cometido este delito. Perfecto. ¿Esa investigación tuvo allanamientos en otros domicilios también? No, en relación a este hecho no, fue el único domicilio, bueno, en base al resultado de las pericias, la Fiscalía, bueno, decidirá si habrá que diligenciar algunas medidas de allanamientos a futuro. Perfecto. ¿Se secuestraron dos computadoras, no? Sí, se secuestraron dos computadoras, bueno, celular, dos celulares y demás elementos, digamos, que discos rígidos, dos o tres discos rígidos, que son, bueno, todos elementos de almacenamiento informático, los cuales, bueno, se van a peritar para ver el contenido de las mismas. Perfecto. ¿No hubo detenidos, pero sí un imputado? No, tampoco, digamos, un imputado, no, porque todo va a depender, digamos, del resultado de las pericias para ver si verdaderamente, digamos, el contenido, si lo hubiere en estos elementos, se secuestró, es, bueno, se está violando, digamos, el artículo 128 o no. ¿A cargo de quién está la causa, comisario? De la Fiscalía acá de Villa Constitución, a cargo de la doctora Analia Saravalli. Perfecto. Pasando a otro hecho, bueno, una causa caracturada como abuso sexual con acceso carnal agravado. Sí, efectivamente, bueno, esto es una investigación, bueno, la denuncia ingresó por Comisaría de la Mujer el día 11 del corriente, si no me equivoco, y a raíz de esa denuncia, bueno, en conjunto con la Fiscalía Interviniente se realizaron todas las diligencias de rigor, la cual desencadenó en dos medias judiciales, una en calle Pasteur, el día sábado fue esto, el día sábado 14, en calle Pasteur a la altura del 2500 y en calle Chaco a la altura del 700. Se procedió, bueno, a la detención del imputado en autos, masculino de 32 años, que, bueno, por lo que, digamos, consta, digamos, en el expediente sería el padre de la víctima. Bien. ¿Se sabe la edad de la víctima? Eh, tengo entendido que es menor de edad. Es menor de edad, bien. Es la verdad. ¿Y cuál es la situación ahora del detenido? Bueno, el detenido quedó, el día sábado quedó alojado en el módulo de detención transitoria y iba a ser llevado a audiencia imputativa en el día de la fecha, en horas de la mañana. Perfecto. Por último, comisario, bueno, se han redoblado esfuerzos desde el personal de la Agencia de Investigación Criminal pese a estos tiempos de pandemia para poder esclarecer y continuar las investigaciones de hechos ocurridos, ¿no? Sí, sí, efectivamente, digamos, seguimos trabajando de la misma manera, a pesar, bueno, de esta mala situación que se está viviendo a nivel nacional y a nivel mundial. Me tocó vivirlo, digamos, en carne propia. Ya estuve más de un mes, digamos, con el tema de haber contraído por cuestiones laborales, digamos, esta pandemia. Y, bueno, pero tratamos de salir, igual que el personal, y, bueno, de continuar con todas las diligencias inherentes, digamos, para darle una respuesta inmediata, digamos, a la sociedad. Gracias.